Hola amigos, ¿cómo están? Soy Aldana nuevamente desde la ciudad de Valencia. Bienvenidos a mi grande España en familia. Hoy les traigo el tema de DNI, Documento Nacional de Identidad Español. Entonces este video va exclusivamente para aquellos que tengan nacionalidad española. Y están por venir a radicarse aquí en España. Bueno, antes de comenzar a contarles sobre el tema de DNI, les voy a pedir que si no se inscribieron, se inscriban. Tengo muchísimas visualizaciones y poquitos inscriptos para la cantidad de gente que nos ve. Entonces si nos están siguiendo, denle al clic al botoncito de suscribir que es gratis. Bueno, si les gusta el video déjenme un like, déjenme comentarios si tienen alguna duda. En la descripción del video van a tener varios links con información sobre el tema de la literal de nacimiento y sobre el tema de DNI. Y bueno, espero que les guste, que les sirva. Bueno, ¿cómo se hace el DNI? El DNI se hace en la Policía Federal y se hace en forma presencial. ¿Qué les van a pedir para hacer el DNI? Les van a pedir una partida literal de nacimiento para DNI. Es específicamente para DNI. Está escrito en la partida que es para eso. Entonces no sirve cualquier partida. Esta partida o certificado de nacimiento literal para DNI tiene una validez de 6 meses. Entonces, el consulado indica que hay que hacerlo más o menos unos 45 días, un mes antes de viajar. Yo lo que les aconsejo es que entren en contacto con el consulado por mail o por teléfono. O se fijen en el site. A veces ya está escrito en el site, en la página web del consulado de España, en el país donde ustedes radican. qué es lo que necesitan, cuánto tiempo, si tienen que pedir cita para pedirla, cuánto está demorando. A nosotros nos pidieron, si no me equivoco, ver los pasajes aéreos para hacerla. Y nosotros también aprovechamos y pedimos la baja consular. Que si se van a venir a erradicar, está buena hacer la baja consular. Que quiere decir que te estás dando de baja en esa comarca donde pertenece el consulado. Le estás informando al consulado que no vas a vivir más en ese país. Y aquí te puede llegar a servir esa baja consular porque para algunos trámites te la pueden pedir. Después, cuando llegan aquí, una vez que se empadronan, ahí recién se puede nacer el DNI. Entonces van a necesitar la literal de nacimiento y el empadronamiento. El volante de empadronamiento es el que te dan en el ayuntamiento cuando te empadronas. Además de esto, les van a pedir dos fotos, si no me equivoco, de 32x26. La foto con un fondo blanco. Está todo especificado en la página web de la policía, que se los voy a dejar en los comentarios, en la descripción del video. Además de eso, van a tener que pagar una tasa que, si yo no me equivoco, el año pasado pagamos 12 euros. Pero, bueno, más o menos es eso, 12 euros. Se pagan efectivo, en el momento, que van a ser el DNI. El DNI, cuando fuimos nosotros, a Diego le demoró una semana. Dijeron que tenían que hacer unas averiguaciones. En realidad ellos iban a ver si Diego nunca había hecho otro DNI. Unas verificaciones que hacen ellos. Así que demoró una semana el de Diego. Y el de los chicos, el de Breno y de Luana, me salió en el día. Para hacer este trámite, en la policía, generalmente piden que marquemos cita. ¿Sí? Esto, bueno, va a depender de la comisaría, va a depender de la comunidad autónoma, donde vayan. Aquí en Valencia es con cita, pero para marcar cita, por lo menos si la vas a marcar por internet, te piden que pongas un número de DNI o un número de NIE. Si ustedes tienen algún conocido aquí, ese conocido puede marcarles esa cita, o ustedes le piden los datos y la marcan con los datos de su amigo, de su familiar. No pasa nada. Es solamente para tener el turno. ¿Sí? De hecho, cuando fuimos a la policía, fuimos sin esta cita marcada, porque no conocíamos a nadie, no teníamos cómo marcar, poner un número de DNI para marcar la cita. Entonces lo que hicimos fue, salimos del ayuntamiento de hacer el empadronamiento, con el volante de empadronamiento en la mano, ya habíamos llevado, tenía todo preparado, toda nuestra documentación nuestra, la de Diego y los chicos, las fotos, el dinero, tenía todo preparado. Salimos del ayuntamiento, me fui a la comisaría y les expliqué en la comisaría que no había podido marcar cita. La chica me dice, pero no conoces a nadie para que te la marque. Le dije, no, la verdad que no, no conocemos a nadie. Bueno, espera un poquito que ya te van a atender. Salió una persona, miró, vio que teníamos toda la documentación, me hizo entrar, esperamos otro poquito de la adentro y hicimos el trámite así sin cita. En el peor de los casos, lo que hubiese sucedido era que me iban a marcar ellos una cita para otro día. Ese día estaba tranquilo, fuimos creo que era cerca del mediodía, once y poco, porque bueno, ya habíamos ido al ayuntamiento, estábamos haciendo otros trámites. Pero si no, también pueden ir temprano. La policía generalmente comienza a funcionar para estos trámites a las nueve de la mañana y paran a las dos de la tarde. Entonces ustedes pueden ir, no sé, ocho y media de la mañana para intentar hacerlo en el día. A mí me parece que de mañana hay más gente, ¿sí? Me parece que todo el mundo quiere ir temprano. Pero bueno, lo pueden intentar. Y si no, también hay un número de teléfono que es el 060, que también se puede marcar cita por el 060. Si ustedes, por casualidad, vamos a suponer que vienen de viaje a España porque vienen a hacer un reconocimiento de campo, a ver, a elegir la ciudad donde van a vivir, o vienen porque van a, no sé, comprar una propiedad o vienen a trabajar, pero no vienen a radicarse y ya quieren aprovechar para hacer el DNI, lo pueden hacer, ¿sí? Además de la literal de nacimiento, van a tener que traer un certificado, ¿sí? Una constancia del consulado donde ustedes viven que dice que ustedes residen en el extranjero, que residen en esa comarca donde está instalado ese consulado. Entonces van a presentar eso en la policía y lo que la policía va a hacer es emitirles un DNI, pero que va a decir que ustedes residen en el extranjero, ¿sí? Y cuando vengan a radicarse y hagan el empadronamiento, pueden ir y cambiar el domicilio y ya informar que están viviendo aquí, en España. Ah, una cosa importante. Una vez que tengan el DNI, tienen que volver al ayuntamiento, ¿sí? Y cambiar en el ayuntamiento el número de pasaporte que les pusieron por el número de DNI, ¿ok? Eso está bueno que lo hagan en lo posible, que ya coloquen su número de DNI. Y, bueno, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, recuerden darme like, recuerden dejar sus comentarios en los videos. Y les mando un beso y nos vemos en la próxima. Chau, chau. 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 Gracias.